5 en cenabas a california méxico para el mundo sí señor como estamos hoy que estamos disfrutando está nuestro amigo josé vamos a comprar unos opciones venimos a disfrutar de esta vida de la baja como la vez y no jocioncitos mire en este medio lugar saludos a san miguel saludos carnalito feliz inicio de semana como estamos aquí andamos mire sí señor como están pasando hoy vamos a ver si vienen los cangrejitos ahí pedúsano ahí viene nuestro amigo bastian saludos bastian a mano derecha se llama campo 5 carros por tu car y si quieres acampar 250 miren qué hermosura de lugar una pañada el rojo ranchi nosotros nos vamos a hacer bien ánimo ánimo por ahí hay otra estrella por ahí hay otra estrella ahí está anaranjada mire qué hermosa está saludos 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 qué hermosura miren esto es un lugar mágico para venir a relojar está en casa feliz día para todos feliz día para todos veamos a los a los bueno